Saludosito, primo. Saludosito, muchachos. Ya que estamos aquí, vamos a echar unos arbolitos, ¿ok? ¡Ánimo! Nada más por el gusto que traigo, he venido a cantarle a mi tierro. A Delicias, Barral y Camargo, Jiménez y Juárez y todas las sierras. Donde quiera, es que yo me siento orgulloso de ser de Chihuahua. Y con todo el amor que le tengo, le canto y le digo, te llevo en el alma. Ay, Chihuahua, Chihuahua querido, de gritarlo la voz se me acaba. Y aunque tenga mil cosas en la vida, jamás he podido cambiarte por nada. Como me gustan los ojos de esta morena. No más los miro, se me re gocija el alma. Allá nos vemos por las calles de Chihuahua. Para pasearnos y darnos gusto los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieran de balazos. Antes de verte al lado de otro querer. Por mi tierra bendita que es Chihuahua. Esta tierra tan llena de alegría. Ahí va la vida mía. Ahí va mi corazón. Corazón que nació pa' ser rebelde. Porque sabe perder cuando se pierde. Porque grita contento cuando gana. Que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión. Viva Chihuahua, viva Chihuahua. Tierra que sabe a cariño. Tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua. Tierra bendita bañada de luna y de sol. Viva Chihuahua, viva Chihuahua. Nada importa si vengo de delicias. Nada importa si vengo de camargo. Si soy de casas grandes, de Juarez o Parra. Viva Chihuahua. Lo que importa es que todo sea Chihuahua. Viva Chihuahua. Viva Chihuahua. Viva Chihuahua. Tierra que sabe a cariño. Tierra que huele a su toy Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y del sol ¡Qué bonito es sentirse chihuahuense! Y aventar por los aires un balazo Que marque en el espacio la ruta del valor Y enfrentar el destino cara a cara Adorar con pasión todo Chihuahua Y cantar al compás de mil guitarras Canciones de mi tierra con todo el corazón ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a su toy ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra bendita bañada de luna y del sol ¡Ánimo!